Está todo dado, todo acomodado. Va a pitar Rubino y va a jugar el Cava. Calma, Gazzari. La otra vez, Romay, que está en todos lados. Este es Figueroa. Quisiera asociarte con Mamberti. Acá está el 10. Tocan Zacarías. La pincha Zacarías. Le queda Mamberti. Ahí está. Al despeje de Vega. Y como venía, le pega al 10. Pasó cerquita del palo izquierdo de Grieger. La más clara fue para el Cava. 8 minutos desde el primer tiempo. Aquí el remate de Mamberti. Atento que la bajó Figueroa. Era Zacarías para Mariano, para Figueroa. Ahí está. Se salva nuevamente Alem. Plazo derecho levantado. El 10 del Cava. Atento que la jugada es preparada. Juega Mamberti. Lo busca a Robles. La baja a Robles. Ahí está. Con lo justo. Termina sacando Grieger. Aparece Mamberti. Le pega desde allí. Ciego le es un golazo. Ahí está. Buen intento por parte de Mamberti. Estaba lejos Grieger. Pasó cerquita del palo derecho. Otra vez la tuvo el Cava. Otra vez la tuvo Mamberti. Pasó para el local. Le pega Vidal. No puede. Bueno, queda en la media luna. Remate de Vega. Rubino. Comienza el segundo tiempo. A ver Romay. Le va a quedar las tires. Lo recupera Merdo. Centro de Merdo. No había nadie. Le queda Figueroa. Y si te gusta, a ver qué hace Figueroa. La pista es Figueroa. Abre para Merdo. Centro de Merdo. Rebota en Fantino. Y aquí aparece Romay. Ojo Romay. No la pierdas ahí. Toca mal y entrega. Y se viene la contra. Toca de Hilandro para Magallanes. Alán Ferreira. Le quedó mal mordida. Le va a quedar a Magallanes. Gol de Alem. Pasa de largo Fernández. Centro de Duarte para Zacarías. María, que no llega. Le queda a Ramírez. No puede más. Ramírez y Coronel. Este es Pérez. Pegale Pérez. Pero remata Pérez. Terminaba rebotando en un futbolista de Lemia. Que ahí se la saca de encima. Y era Vicente. Este es Alan Ferreira. Ya estamos en tiempo cumplido. Saca a Ferreira que lo termina. Bueno. Tocaba Ferreira. Y ahora miraba su cronómetro. Damián Rubino. Que dice. Que aquí en General Rodríguez. Victoriano Arenas. Se va derrotado 1 a 0. Frente a Leandro. Nos vamos a ir despidiendo desde acá. Mi nombre fue Guido Frank. Y estuve acompañado de Daniel Pérez. En la cámara. Y en operaciones. Y estuve acompañado. Y estuve acompañado de Daniel Pérez.